Continuamos con más de Entre Noticias, ya vamos a dedicar nuestro tema central a lo que ya habíamos hablado y es que el tema de los gatos también es un tema que quisimos dedicarle nuestro espacio, pero el día de hoy. Los 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, su origen se relaciona con el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton y su gato Scott, que murió ese mismo día pero del año 2009, sin embargo en algunos países se celebra el 8 de agosto, esto a propósito de la Fundación del Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales, y en Inglaterra el 29 de octubre. Aquí en Entre Noticias quisimos dedicar nuestro espacio a estos gatos domésticos, no solo por ser una de las mascotas más populares de todo el mundo, también para complacer a la petición que nos realizó el pasado fin de semana nuestra audiencia y que busca conocer un poco más de estos felinos. Y ya pues para dar entrada a nuestra entrevista recibimos a Carelis Peroni, ella es vocera de la Fundación Gatos de Cristal, desde ya vamos a mencionar las redes sociales de esta fundación que es Gatos Piso de Cristal, usted puede buscar en las redes sociales, también interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, arroba entre noticias GV utilizando la etiqueta EN Gatos. Gracias, Carelis, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación y por supuesto para hablar de la labor que ustedes realizan, me hablabas que esto es una fundación que tiene un año conformado oficialmente, pero esta agrupación ya lleva aquí 7 años, desde hace 7 años se han unido para hablar un poco sobre esta protección, sobre la esterilización de estos gatitos, la importancia Carelis, gracias por estar aquí, cuéntame. Sí, correcto, mira de verdad que pues la fundación nosotros nace porque necesitamos tratar de ver si podíamos controlar un poco la problemática y hacer aportar un granito de arena para esa situación que vivimos actualmente en situación de abandono y maltrato animal que conseguimos muchísimo en la calle, entonces decidimos unificar, va nuestra labor como proteccionistas independientes y decidimos formar la fundación. A ver, ¿y por qué ustedes se dedican más al tema de la adopción o colocarlos en situación de protección en algunos hogares temporales como lo decías durante el corte o pues están buscando de alguna manera promover la importancia de la esterilización, del no abandono? Ustedes tienen una sede, un refugio, ¿cómo es el trabajo de ustedes como fundación? Bueno, mira, como tal no somos un refugio, nosotros funcionamos como hogares temporales, es complicado, es complicado el tema del refugio sobre todo porque nosotros tenemos vidas, nosotros tenemos actividades aparte a la fundación, entonces nosotros funcionamos como hogares temporales siempre tenemos condiciones de rescate tanto propios como de casos de terceros y nosotros nos prestamos nuestros hogares, tenemos muchas personas que nos colaboran en situación de hogar temporal también, aparte que no pertenecen directamente a la fundación sino que son colaboradores, entonces nosotros rescatamos a nuestros animalitos, evidentemente pasan por un proceso de chequeo, de recuperación a veces corto, a veces muy largo y luego de esto evidentemente procedemos a la parte de esterilización súper importante para poder controlar esa fauna y luego procedemos a lo que sería la parte de adopción como tal. ¿Cuál es el paso primero? Me imagino que ustedes además buscan una ayuda económica para tratar el tema de la esterilización, para esterilizar estos gaticos, quién los ayuda, cómo es este tema, de repente pues yo quiero colaborar con esta fundación, si yo quiero de repente adoptar, ¿cuáles son los pasos para la adopción? Mira, las colaboraciones que nos pueden prestar cualquier persona son muchas, no solamente es la monetaria, también la parte de difusión por las redes, las personas que no puedan adoptar porque dicen no tengo espacio, me gustan los animales pero no puedo, de repente sí yo quiero pero hay otra persona en la casa que no está de acuerdo, entonces ese tipo de personas tienden a sentirse un poco frustradas, el ánimo para ellos es que simplemente, bueno, ayúdenos de otra forma, difundan los casos, siempre es buena las redes sociales, por supuesto para este tipo de cosas y son colaboradores, tenemos colaboradores también que nos ayudan en las jornadas y de repente no puedo adoptar pero bueno, te voy y te ayudo en una jornada de esterilización y evidentemente pueden colaborar de muchas formas, no tengo dinero para hacerlo, no importa, cualquier ayuda que nos puedan prestar a nosotros nos sirve pero muchísimo. ¿Cada cuánto hacen ustedes jornadas de esterilización? Aproximadamente dos mensuales, en la medida de lo posible tratamos de hacer dos jornadas mensuales. ¿Cuántos más o menos gaticos esterilizan? Mira, por jornada tratamos de hacerlo aproximadamente con 30 gaticos, no solamente gatos, también incluimos un poco de perros, pero nuestra especialidad es base a los gatos. Si yo de repente pues tengo un gatico en casa y lo quiero esterilizar, ¿la fundación me puede apoyar? Sí, nosotros estamos siempre en la difusión por las redes cuando tenemos las jornadas de esterilización, entonces nosotros difundimos la información completa por allí, nos contactan directamente vía telefónica para que soliciten la información y entonces nosotros le decimos cuáles son los pasos a seguir y cómo se realiza el procedimiento. Vamos a recordar amigos que estamos conversando con Carelis Perón, ella es vocera de la Fundación Gatos de Cristal, las redes sociales de la Fundación es Gatos Piso de Cristal, si usted desea pues contactarlos para no solamente pues informarse también para apoyar un poco esta labor, porque además es una labor sin fines de lucro, ¿cuántas personas Careli conforman esta fundación? Mira, legalmente somos tres que somos los miembros de la fundación, pero detrás tenemos un montón de personas que nos ayudan de diferentes maneras, muchísimas personas en diferentes zonas de la ciudad de Caracas, que es básicamente donde nosotros estamos, tenemos varias colonias de gatos donde hay personas que nos ayudan, los alrededores, vecinos, o sea que son muchísimas personas que nos colaboran en realidad. Tú hablabas de un tema que a mí me llamó la atención, Carelis, antes de darte la bienvenida durante el corte, y tú hablabas de la preocupación que de alguna manera a ustedes les genera como fundación, el tema del abandono de los gatos. ¿Qué opinión te merece a ti esta situación? ¿Por qué se ocurre esto? ¿Qué pasa? ¿La gente se va, se muda? Dice, bueno, no puedo seguir manteniendo gatos. ¿Hasta qué punto es importante este llamado que ustedes pueden realizar como fundación? Sobre todo un llamado de conciencia. Sí, bueno, mira, eso es una de las problemáticas ahorita que presentamos actualmente en nuestro país. La situación de abandono es enorme, es enorme. Entonces, las personas no saben lo que significa simplemente dejar un animal en la calle y ya. Un animal que estaba acostumbrado a un techo, a un hogar, a una comida caliente, a un lugar en casa para poder dormir bajo techo. Eso, verse en la calle, nuevamente un animal o alguien o un animal que no ha estado en la calle no sabe lo que es vivir en la calle. Hemos tenido muchos casos de abandono y eso acarrea unas consecuencias enormes. Depresión, muerte, sufrimiento en el animal, sobre todo los gatos. Ellos tienen una particularidad que se ven en la nada, en la nada. De la noche a la mañana dejé de existir en esa casa y ahora estoy en la calle. No sobreviven. Son más sensibles, ¿no? No sobreviven. De hecho, un tiempo estimado para un gato que vive en la calle es aproximadamente 3 o 4 años cuando mucho. Y un gato que está en casa bien cuidado, evidentemente puede vivir fácilmente 20 años. Entonces, las personas tienen que tener la conciencia de que no puedo. Y la responsabilidad, ¿no? Claro, es una responsabilidad. Hay que tener un poquito de conciencia. O sea, no es un objeto, no es una computadora, no es un accesorio que yo voy y desecho y lo dejo. No, es un ser viviente, es alguien que siente, alguien que padece, alguien que sufre y que evidentemente va a tener consecuencias. Es como que si yo agarro y abandono un bebé en la calle, eso trae consecuencias. Entonces, el llamado es para que busquen la manera. Hay siempre, siempre hay formas de hacerlo. Hay, podemos difundirlo, mira, un vecino, un conocido, lugares de trabajo, mira, tengo un gato en adopción, mira, no lo quiero dejar. Sobre todo eso, sobre todo porque es como que si tú estés abandonando un miembro de tu familia. Un miembro de la familia, ¿no? Yo ayer estaba revisando algunas redes sociales y me encontré con una fotografía de un gatito que está siendo entregado en adopción. Y eso se genera como una polémica porque otras personas decían, bueno, pero ¿dónde está el amor a los animales? Decía, yo me tengo, tengo que atender a mi hijo que está enfermo desde hace un montón de meses y no puedo atender al gato. Entonces, de alguna manera, pues está esa parte como sensible, ¿no? Sí, correcto. Y es que es así, pero es que de verdad que las personas que tienen una mascota tienen que tenerlo como un miembro más de la familia. Tienen que definitivamente aceptarlo como que él forma parte de mi familia, es alguien que está aquí en mi casa y es un puesto más que estoy ocupando como parte de la familia. Kareli, ¿serán muchas adopciones? Mira, es variable, es variable. Tenemos meses en donde podemos tener muchos casos de adopción y de repente meses en donde la situación es muy complicada y se nos hace un poquito más cuesta arriba. Pero siempre, siempre estamos en ese proceso. Hay gente interesada, hay personas que quiero tener un gato, me quiero aventurar en eso de la adopción. Y pues sí, 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 ahí siempre sale. Ahora, Kareli, ustedes entiendo que no tienen un refugio, pero deben tener un censo de cuántos gaticos se encuentran en estas casas de cuidado, vamos a llamarle así. ¿Hay un número determinado? Mira, realmente determinado como tal, no. Eso varía porque precisamente por ser hogares temporales depende mucho de la condición de la persona que nos está prestando la colaboración. Bueno, una de nuestras voceras en la fundación, ella sirve con su casa, prácticamente a veces podemos tener 15, 20 gatos en su casa y eso depende. Mi casa también sirve como hogar temporal, yo puedo manejar, pero cierto número. Claro, también por un tema de tiempo para atender, ¿no? Correcto, correcto, porque uno trabaja, uno se desenvuelve, uno tiene muchísimas otras actividades, pero ellos también necesitan atención. Entonces, uno sabe más o menos hasta qué punto puede y cuántos puedes manejar en casa, cuántos no. Kareli, hay una pregunta que te realizan a través de nuestras redes sociales, arroba entre noticias GB, y dice, he visto que cómo colocan gatos en jaulas sin agua para vender o adoptar. ¿Hay una ley que evite este trato? Mira, existen leyes de protección animal, evidentemente, pero cuando se realiza en la parte de las jornadas de adopción, por lo general, pues el animalito permanece en una jaula, no sin comida ni agua, o sea, por cuestiones de la organización de la jornada como tal. La parte de la venta, sí, eso debería estar definitivamente penado para cualquier tipo de animal, eso no debería ser, debería existir una ley que pudiera ser un poquito más fuerte, más rígida, exacto, más rígida para ese tipo de casos. Pero inclusive nosotros podemos ver en la calle cómo se colocan la gente con los carros, los animalitos y los ponen en venta. Sí, existen ese tipo de personas todavía y la idea debería ser denunciar, denunciar para que eso no se haga y la gente no prestarse a comprar. La idea es adoptar, porque es ayudar, ayudar al animal y ayudar a todas las personas que estamos detrás de ese gato como tal. Y de alguna manera sumarse a esta labor que realiza no solamente la Fundación Gatos de Cristal, también otras tantas fundaciones, no solamente aquí en la ciudad de Caracas, en todo el interior del país, ayudando a la protección de los animales. Carelis, ya tenemos que despedir la entrevista, pero antes de despedir, quisiera que habláramos rápidamente, si hay alguien que desee sumarse a ustedes, no solamente contactarlos a través de Gatos Piso de Cristal, ¿cuándo es la próxima jornada que van a realizar? Mira, tenemos jornada de esterilización casualmente este próximo lunes 26. Dentro de dos días. Correcto, el lunes tenemos una jornada de esterilización, ya bueno, los cupos, pues evidentemente vuelan rapidísimo, se agotan muy rápido, pero eso es importante, porque eso te dice que la gente toma un poquito de conciencia, que la gente esté interesada en esterilizar, independientemente de las razones y la finalidad que tenga, lo más importante es esterilizar. Cualquier persona que desee sumarse, puede contactarlos igualmente a la Fundación Gatos Piso de Cristal, ahí tiene usted el contacto, si usted desea sumarse o acercarse, además en esta jornada para colaborar en esta jornada de esterilización de la Fundación Gatos de Cristal, puede realizarlo, contáctelo a través de las redes sociales. Gracias a Carelis, Carelis Perone, vocera de la Fundación Gatos de Cristal. Siguen enviando las fotografías, porque pedimos además, Carelis, que nuestra audiencia enviara la fotografía de su mascota, y esto está súper full de fotografías. Ahí está, bueno, ahí está una de las mascotitas que han traído, ahí está la fotografía que manda Ana Beatriz del Carpio, este es mi consentido, Cachi. Más abajo vemos, soy Michu José, envía la fotografía, Elvia. Más abajo está Sasha, que envía la fotografía, la cuenta Adri2121. Patricia de Jesús, yo soy Adiel Alonso de Sarasa, Estado Huarico, tomando el sol de la mañana. Seguimos revisando rápidamente Arques11, aquí envía, y debe tener una cuenta en redes sociales, Arques11. Seguimos bajando, bueno, la señora Francisca Malavé hace un comentario, que donde vive siempre llegan gatitos, y gracias a ángeles como la señora Ruth y del Valle, pueden tener una vida más bonita desde Cumaná. Gemina, este es mi gatito Osito, lindo, viendo el programa, gracias. Continúen enviando, aquí hay muchas más fotografías, y prometemos que vamos a estarlas revisando. Hoy estamos dedicando nuestro programa Los Gatos Domésticos. Recuerden nuestras redes sociales, arroba entre noticias.gb, y nuestra etiqueta EN Gatos. Ya venimos con más. ¡Gracias!